Daido Moriyama nace el 10 de octubre de 1938 en Ikeda, Osaka. Es la parte central, un poco hacia el sur de la isla de Japón, de la parte principal de la isla de Japón. Su nombre de pila en realidad es Hiromichi Moriyama. Se le empieza a conocer como Daido Moriyama porque los caracteres que se utilizan para Hiro y Michi se pronuncian prácticamente igual que Daido. Entonces la gente al momento de leer su nombre lo leía como Daido. Entonces a lo largo del tiempo esta parte se terminó haciendo costumbre y por eso se le conoce ya comúnmente como Daido Moriyama. Lo terminó aceptando de esa forma y ya lo adoptó como su nombre. Entonces su nombre de pila en realidad es Hiromichi Moriyama, pero como los caracteres se pronuncian exactamente igual de Hiromichi, se pueden leer como Daido. Entonces se le quedó Daido.